Reina la fe en una parroquia donde los devotos curan haber presenciado un verdadero milagro durante la exposición del sacramento. Bueno, aseguran que la hostia palpitó como si fuera el corazón de Cristo. Desde Colombia, Zulay Ucroz nos muestra. Tú moriste en la cruz por nosotros, señora. En este video grabado por un feligrés se ve un posible milagro eucarístico en una iglesia al occidente de Bogotá. Por nuestra miseria, señor, porque nada somos sin ti. Los fieles de esta parroquia se arrodillaron para pedir por la paz de Colombia. Y cuando el padre tomó el ostensorio donde reposa la hostia y la eleva, vieron un hecho asombroso. Como si se tratara de un corazón humano, la hostia consagrada en la custodia aparentemente empezó a palpitar. Es un momento muy sublime. Es que Dios no se le muestra a cualquiera. Esto no pasa acá. Esto pasa acá siglos. Esto no pasa en cada momento. Algunos de los presentes impresionados por lo que estaban viendo, incluyendo el sacerdote, no pudieron contener el llanto. Mientras otros fieles decían, es un milagro. Te damos gracias porque estás aquí presente. A través de este comunicado, la parroquia señaló, esta era una jornada por Venezuela y Colombia. Así que los asistentes lo hemos recibido como un signo de su amor y su compañía para estas dos naciones y para el mundo entero. Que nos muestra que realmente está vivo y es el pedazo de pan. Sin embargo, para Alberto Linero, teólogo y sacerdote católico, la presunta manifestación tiene otra teoría. Se genera un ambiente espiritual que permite que uno interprete algunas situaciones como manifestación de Dios. Pero de allí a que sean propiamente un milagro. Es decir, yendo a lo que el milagro significa, yo no creo. El templo fue visitado por altos jerarcas de la Iglesia Católica para determinar si se trató de un milagro o si solo fue un hecho aislado. En Bogotá, Colombia, Zulayucros, Telemundo.